Que la magia, la paz y la felicidad colmen los hogares de cada vecino y vecina del sector urbano y rural de Frutillar. Es el deseo de la Municipalidad de Frutillar que este mes de diciembre sea de comunión y reflexión para todas las familias de nuestra querida comunidad. Que en este último mes del año se encienda una vez más la alegría y el amor, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Les desea Municipalidad de Frutillar.